He aquí el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrae será salvo. La Iglesia Cristiana, las Américas de Jesucristo, presenta su programa. La puerta aún abierta está, Jesús te está llamando. Dios le bendiga, Dios le guarde a mis queridos hermanos y a mis queridos amigos, los seguidores de este programa, la Iglesia Cristiana Trinitaria, las Américas de Jesucristo. Le doy la bienvenida en el nombre de mi Señor Jesucristo y que por la sangre de Él, usted sea limpio tanto como yo y vamos a orar para continuar el mensaje que traíamos antiguamente, que es la profecía de Dios y la profecía del mismo diablo. Así que yo le pido que esté muy receptivo a lo que Dios, a través de su Santo Espíritu, va a manifestarnos en esta tarde. Pero antes de eso, vamos a pedirle al Dios del Cielo, al Espíritu Santo, que nos ayude, porque también tenemos que reconocer algo, que si Dios, a través de su Santo Espíritu, no nos ayuda, créalo, téngalo por seguro, mi querido amigo y hermano, y televidente, que nosotros no somos nada. Sin la ayuda celestial, sin la ayuda, y sí que menos, el abogado que tenemos nosotros, que se llama Jesucristo, Jesucristo, nosotros no somos nada. Yo aprendí eso de parte de Dios. Y si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Y si no, hermano, andaríamos por ahí con un poco de cuentos como la profecía falsa. Por eso yo los invito para que tomen su Biblia. Vaya, tómese un segundo, un minuto o dos, mientras va y trae la Biblia, para que usted vea, para que usted se percate que realmente se le predica en la Palabra, no se le predican emociones humanas. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, yo sé que nos va a hablar en esta tarde, en este día, en esta noche. Señor y Dios y Padre que estás en los cielos, yo levanto mis manos, Señor, para reconocer que soy un hombre que cada día, que cada noche, que cada momento necesito de usted, Señor. Si usted me deja, Dios mío, termino en los mismos antros del mismo Satanás. Pero si tú me ayudas, Señor, yo puedo ser un instrumento útil para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de los que me escuchan. Por eso yo me cubro con la sangre poderosa suya, Señor. Y lléveselo humano, lléveselo carnal, Señor, y que sea usted, a través de la sangre de su Hijo, teniendo consideración de todo, Señor, comenzando por mí. Amén y amén. Esto es una oración. Y cuando usted ora, está certificando y diciéndole a Dios que el poder, que la gloria, la tiene es Él. No la tiene ningún pastor, ni ninguno. Llámese como se llame. Volvemos al tema, entonces. Volvemos al tema de la falsa profecía y la profecía de Dios. En sí, hacemos un resumen, porque vamos a adentrar para el otro tema. Dios me dio un mensaje muy hermoso. Y esto se llama de esto, se va a llamar de esta manera, lo que soy capaz de hacer yo y lo que es capaz de hacer Dios. Ese es el tema. O sea, vamos a comenzar aquí con lo que nos quedó faltando de la profecía y volvemos y arrancamos con el tema de lo que yo soy capaz y de lo que es capaz Dios. Entonces, sabíamos y habíamos terminado las falsas profecías. No hay cosa más delicada. No hay cosa más delicada que jugar uno con los sentimientos de las otras personas. Eso, hermano, yo creo que no tiene perdón conforme lo dice la palabra. Dice que pueden hablar mal del Padre, del Hijo, pero todo aquel que blafeme del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso hay cosas tan delicadas que a uno les toca manejarlas con pinzas de cirujano. Porque cuando se juega con el corazón, cuando se juega con los sentimientos de una persona, hermano, eso no tiene perdón de Dios. Una persona necesita ser amada. Una persona necesita ser escuchada. Y una persona necesita ser perdonada. Eso es lo que Dios pretende. Por eso, en el libro de Ezequiel, capítulo 12 y 13, les recomiendo que lo lea, donde el mismo Dios dice, mi pueblo está triste por la falsa profecía que dan. Cuando una persona llega a una iglesia, a un templo, llámese como se llame, ¿verdad? Y no vamos a hablar mal de ninguna iglesia. Porque cuando usted habla mal de una iglesia, usted está mostrando su incapacidad con usted mismo. Me hago entender. Si yo hablo mal de tu iglesia, quiere decir que yo soy incapaz. Pero cuando yo resalto la palabra de Dios, le estoy diciendo que usted es capaz a través de la palabra de Dios. Para no confundirte, lo más hermoso es cuando uno encuentra una persona que realmente en su corazón desea el bienestar para usted o para mí. Y esa persona, ese ser, ese hombre, ese Dios, se llama Jesucristo. Y Jesucristo en esta noche, en esta tarde, eso es lo que te quiere decir, que Él no te quiere confundir. Pero lamentablemente, Satanás ha metido su mano pelúa y sus uñas largas y ha corrompido lo hermoso de Dios. Pero Dios no se lo va a permitir como se lo permitieron allá con Adán y Eva. Eso basta ya, porque la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que si al caso tú has caído, Dios, a través de esa sangre, ya no me mira mi pecado, sino mira la sangre de su Hijo y nos restaura. Nos restaura. Eso es Jesucristo. Jesucristo es un restaurador. Jesucristo es un ser que nos da vida y nos dice, así tú te hayas caído, Jesucristo tiene ese poder y esa facultad para decirle al niño cuando se ha caído, levántese, hijo, y siga caminando. Si tú has caído o yo he caído, ese Jesucristo es tan hermoso que nos está diciendo ante el Padre, le dice, démosle una oportunidad más, démosle a ella otra oportunidad más, y no una, dos y tres, porque Jesucristo sí estuvo aquí en la tierra. Jesucristo sí sufrió los impases y las necesidades venidas y por haber, Él las vio, Él las sintió. Y Él vio que andar en esta carne no es fácil, porque la carne está expuesta a qué? A llantos, a sufrimientos, a pasiones, a sueños, etcétera, etcétera. Envidias, todo lo que usted quiera, egoísmo, esta carne, este medio que nos transportamos, estamos siendo esclavos muchas veces hasta de los medios, de los compañeros, aún de nuestros hermanos en las mismas iglesias. Por eso Jesucristo entendió eso, Dios Padre entendió eso, el Espíritu Santo entendió la necesidad que había en nosotros, y por eso Él dio un medio que se llama la profecía, una profecía sana de un hombre sano que realmente siente amor por usted, y le dice, vea, así dice Dios, Dios a nadie le ha cobrado, como terminamos el capítulo pasado, y muchos hoy en día se aprovechan de la necesidad espiritual que uno tiene, hombre, mi querido amigo y hermano que me sintoniza, hermano, para sacarle los tres pesos a un pobre, a una pobre mujer, a un pobre hombre, hermano, porque uno sin Dios, hermano, uno no es nada. Por eso, eso es bueno estudiar, por eso es bueno saber qué es la profecía, es un medio que Dios usa para advertirnos, para aún hasta para castigarnos, decía, venga, si usted no se arregla, yo lo castigo, porque Dios es un Dios que primero enseña, porque Dios no ha cometido esa brutalidad. Por ahí un cuento, primero enséñame y después castígame, pero si a ti se te enseña la palabra, si a ti se te ha mostrado el camino, si a ti se le ha dado la sangre de Jesucristo, ¿yo qué lo voy a castigar? Si la palabra de Dios está bien escrita, cuando le dice a Caín, Caín, si si eres bien, no te iría bien, pero si si eres mal, el pecado está a la puerta, y con ella las consecuencias es la muerte. Y Caín no tuvo la personalidad, Caín estaba cegado, no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Oiga, hermano, piense usted tantico algo, mi querido amigo, que me sintoniza, usted que me vea a través del medio del internet, ¿acaso usted cree que Dios no sabe que esto está que se echa candela? Hermano, la vida de uno a veces echa candela, hermano, la vida de uno a veces, la economía, el estado moral, físico de uno, y quién sabe cuántas cosas más, le dan unos ganas de salir corriendo, a veces no quiere uno ni depositar el pie, fuera de la cama, porque de pronto vienen, usted tan pronto se levanta, hermano, lo que encuentra es una profecía, unos pensamientos inmundos que le quitan el deseo de vivir, el deseo de trabajar y el deseo de prosperar, porque a eso nos llamó a Dios, Dios le dijo a Adán y a Eva, mire, ahí está todo eso, sojuzgarla, o sea, hagan lo que quieran con ella, Dios nos la regaló, y Caín tuvo la oportunidad de hablar con Dios, Caín pudo haberle dicho, señor, es que yo no sé qué es lo que me pasa, Caín ya estaba decayendo su fe, Caín ya estaba sufriendo esos problemas de depresión, Caín ya se había estresado al máximo, y todavía Dios se le presenta y le dice, bueno, ¿qué pasa con usted Caín? ¿Por qué ha decaído su semblante? Hábleme hijo, ¿qué es lo que sucede? Caín sabía que él era Dios, lo sabía por obvia razón, porque Dios le había dicho, mejor dicho, cuando Adán y Eva, ellos no, ellos fueron ilustrados, el pastor de esa iglesia se llamaba Jehová Dios, Jehová Dios mismo pastoreó esa iglesia, Adán, a Eva, Caín, y Abel, y a su sucesión, y hasta el día de hoy, Jehová Dios, a través de la sangre de su hijo, todavía está pastoreando por el amor de Dios, si ve que a veces, como yo le digo a ustedes, no falta un bosquejo bíblico, para uno decirle lo que usted necesita, eso es como para ser presidente, hoy en día usted no necesita ser tan estudiado, un hombre que conozca la necesidad de un pueblo, ese es el buen, porque la palabra del Señor dice, que cuando gobierna el justo, el pueblo no sufre, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre, y Caín, donde Caín hubiera sido inteligente, como lo estamos haciendo hoy, en esta tarde, en esta noche, él hubiera sido inteligente, y le hubiera dicho, en la soledad, porque Dios lo encuentra a uno en la soledad, no a veces en la muchedumbre, donde Caín le hubiera dicho, venga Señor, es que yo no sé qué me pasa, yo me disgusto por nada, mi situación económica es irreversible, esto voy a toda hora de para atrás, como el cangrego, no sé qué me está pasando, yo ya siento deseos de esto, de matar, de robar, de fornicar, de adulterar, no sé qué me está pasando, gran Dios, por qué no me ayuda, por qué no me echa una mano, por favor, hermano, yo estoy seguro, que eso no es rezar, ponerme a hablar con Dios, un poco disparate ahí, que ni yo mismo me los entiendo, vaya ahora, y 50 de María, y 40 Padre Nuestros, eso no lleva a ningún lado, eso es una estupidez, con el respeto que sea, no, Dios quiere es un corazón, porque la palabra lo dice, con qué me presentaré ante Jehová, con machos cabríos, con carros, bueno, qué sé yo, dice no, con un corazón, qué, con Cristo y humillado, muchas veces es mejor decirle, venga Dios, póngale una silla allá en la pieza, donde usted está, o en el televisor, dígale, venga Señor, hablemos, conversemos, es que mire, me pasa esto y esto, y yo estoy seguro, que cuando usted es sincero de corazón, cuando usted realmente es sincero de corazón, porque yo sé que usted ama a Dios, algo me dice en mi espíritu, que usted ama a Dios, ahora no me tilde de loco, y no diga aquí una falsa profecía, no, hay mucha gente que ama a Dios, sea de la religión que sea, hay gente que ama a Dios, hay gente que respeta a Dios, y a esa gente es la que Dios quiere llegar, en esta tarde, en esta noche, para decirle que cuente con Él, es que Dios es un amigo, Dios no es un verdugo, pero no es que muchos, aún pastores como yo, lo único, que en vez de guiar a un pueblo hermano, en vez de guiar a un pueblo, al arrepentimiento, a que tengan un encuentro con sí mismo, por favor, que ellos vengan, digan hombre, yo realmente estoy equivocado, yo voy mal, así no debe ser, y comienza esa persona hermano, a cambiar, a cambiar, cuando usted se da, uno de pastor, se da uno ese gusto, y ese lujo, que vino una persona sufrida, alcanzada, amargada, necesitada, partida en dos, en tres, en cuatro, hermano, llegó, y la sangre de Jesucristo, le armó ese rompecabezas, que tenía, porque a veces uno, se le rompe la cabeza, de tanta pensadera, pero viene alguien hermano, viene Jesucristo, viene el Espíritu Santo de Dios, y lo forma uno, y cuando lo forma uno, hermano, uno está seguro, hasta para poderse parar aquí, y exponer el amor de Dios, por favor, Dios, no es confusión, Dios, no es una mala profecía, por eso, voy a llevarlos, y con esto concluimos, y arrancamos, con el tema que le dije, la fuerza de Dios, y la fuerza tuya, yo quiero que vaya al libro, al libro de Jeremías, capítulo 28, y con esto, vamos a terminar, este segmento, para arrancar, acuérdese, nunca, mire, como pastor, le doy un consejo, si en su iglesia, se está manifestando, la profecía, ninguna profecía, es capaz de pasar, por la sangre de Jesucristo, ninguna, entonces, cuando venga una señora, o un señor de esos, o un pastor, una pastora, o cualquier líder, de su iglesia, llámese como se llame, le voy a dar este consejo, y me lo va a seguir, al pie de la letra, cuando le digan a usted, venga señor, pase aquí adelante, hermano o hermana, que Dios tiene palabra, para usted, entonces, usted sea respetuoso, pase a la parte adelante, y confiese, estas palabras, verbales, en su boca, o sea, que se oiga, y dígalo, señor, me cubro, con su sangre poderosa, si esto es tuyo, señor, pero si esto, no es tuyo, señor, yo te pido, que rompas, toda cadena, y ponga la cabeza, y diga, señor, y me cubro, con su sangre poderosa, porque la sangre, y el nombre de Jesucristo, tiene poder, y usted le pone la cabeza, si eso es de Dios, hermano, téngalo por seguro, que se cumple, que donde dice, que si Dios lo dijo, yo lo creo, ya, y si yo lo creo, Dios lo cumple, pero si no es de Dios, hermano, lo que es un poco de basura, ahí que ha botado el diablo, y es para trastornarlo, o trastornarla, porque uno muchas veces, de pastor, predica, es emociones de uno, más, no predica la palabra de Dios, y un pastor, que predica emocionalmente, y no predica la palabra de Dios, vaya a la casa, y consulte con el, con el Espíritu Santo, y dígale, esto si es suyo, entonces yo, yo estoy tan seguro, que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, le va a decir, escudriñá, las Escrituras, y recoja lo bueno, y lo malo, deséchelo, si usted, en alguna ocasión, ve que yo estoy predicando, algo que no es, deséchelo, así sea yo, porque yo quiero ser, es un instrumento de Dios, es más, yo quiero, es que Dios me alimente a mí, que Dios, a través de esta palabra, yo me sienta, fortalecido también, libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 1, oigo, voy a leerle despacio, para que tú me escuches bien, no me mire, las facetas de mi cara, ni nada de esas cosas, ni, porque eso es banal, eso es, o sea, eso es carnal, no, oiga la palabra, que es por la palabra, dice así, falsa profecía, de Ananías, Ananías, era un profeta de Dios, era, Ananías, profeta, sí, era profeta, el pueblo de Jerusalén, estaba esclavo, el rey de Babilonia, lo tenía esclavo allá, ya, y Jerusalén, nunca creyó, que el rey, Navaconosor, que era de otra tierra, iba a traer al pueblo, y lo iba a esclavizar, el pueblo no creía eso, que iba a venir ese, insincurciso, o circuncicio para acá, y que nos va a tomar, si nosotros somos los hijos de Dios, para sorpresa, del pueblo de Jerusalén, resultó que Navaconosor, era siervo de Dios también, léalo en la Biblia, verá, y usaré a mi siervo, dice, cuando Dios usa, Dios puede ser hasta, Dios puede usar hasta el mismo diablo, para bendecirlo a usted, porque Dios es Dios, y Dios hace lo que bien le viene, usted se sabe la otra palabra, para bendecirnos, o para castigarnos, y dice así, aconteció, en el mismo año, en que, en el principio del reinado, de Zedekías, ve, vamos aquí, regáleme un minutico, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, profeta, que era de Gabaón, me habló, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes, y de todo el pueblo, o sea, Ananías, le habló a Jeremías, delante de todo el pueblo, y le dijo aquí así, ¿ya? póngale cuidado, diciendo, así habló Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré, el yugo, del rey, diciendo, quebrantaré, el yugo, del rey de Babilonia, o sea, de Navaconosor, dentro de dos años, y haré volver, a este lugar, todos los utensilios, de la casa de Jehová, que Navaconosor, rey de Babilonia, tomó, de este lugar, para llevarlos, a Babilonia, y yo, haré volver, a este lugar, a, Jeconías, hijo de Joasín, rey de Judá, y a todos los transportados, de Judá, que entraron, en Babilonia, dice Jehová, porque yo, quebrantaré, el yugo, del rey, de Babilonia, vamos en el 5, o sea, este profeta de Dios, fue hasta donde estaba, a Jeremías, y le da, esta profecía, como el rey Navaconosor, se los había llevado, haga de cuenta, bien para Venezuela, para Ecuador, y esclavizaron aquí, a esta tierra, entonces, este profeta, va y le dice, a Jeremías, que lo va, a libertar, que van a recuperar, toda la plata, y el oro, que se llevaron, continuamos con el 5, entonces, respondió, al profeta Jeremías, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes, y delante de todo el pueblo, que estaba en la casa de Jehová, y aquí habla Jeremías, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, y confirme Jehová, tus palabras, con las cuales, profetizaste, que los sustencilios, de la casa de Jehová, y todos los transportados, serán devueltos, o sea, Jeremías, le está diciendo, allá, Jeremías tenía el yugo puesto, y acuérdese, con esto le voy terminando, y le dice, pues hermanos, si usted vino, y profetizó, y dice que nosotros, vamos a ser libres, y que todos nos lo van, pues, amén, pues que así sea, ¿no? Y agarra, y el mueve, y el profeta, que profetiza de paz, cuando se cumpla, la palabra del profeta, sea conocido, como profeta, y mire, para sorpresa, una cosa, es lo que piensa el hombre, y otra, es lo que piensa Dios, el profeta, va, y le quita, el yugo que tenía, Jeremías, y dice, Jeremías, y vino palabra de Jehová, a mí, Jeremías, o sea, usted viene, que es el profeta, me quita el yugo, bueno, pastor Julio, así dice Jehová, y resulta, que yo, pues, al quitarme el yugo, usted, le digo, no, pues, gracias, que a la vuelta de dos años, cuando viene, el mismo señor, y le dice, venga, Jeremías, vaya, y gale, a ese profeta, que no le va a poner, yugo de palo, sino de hierro, y que este pueblo, va a ser zarandeado, que su, que su vida, va a ser, uy, hermano, todo lo contrario, lo que este profeta, le dio, resultó, que era Dios disgustado, o sea, este, siendo profeta de Dios, usa al otro profeta, y le dice, le venga, señor, Dios no le habló a usted eso, nosotros, vamos a seguir, aquí, esclavos, porque uno, es esclavo, y con esto, le termino, uno, es esclavo, hasta que uno, realmente, no hace una entrega, de corazón, a nuestro Señor, Jesucristo, ahí cesa, toda esclavitud, y Dios, hasta que no encuentra, a un creyente, a un pastor, a una denominación, llámese, como se llame, Dios sabe, quien lo ama, y el que ama a Dios, aborrece el pecado, el que ama a Dios, no miente, no engaña, no blasfemia, ni usa la mala profecía, así que, mi querido amigo, y hermano, usted que me ha escuchado, y que me ha visto, yo le sugiero algo, deje de escuchar, tanta profecía, y dediquémonos, desde hoy, en adelante, a vivir, y a guardar, los estatutos, que están escritos, verá, que Dios, nos va a bendecir, a través de la sangre, de su hijo, Jesucristo, si hay algo, que nos está estorbando, ya es hora, de llorar, de clamar, de gemir, delante, de la presencia, del Dios, del cielo, para que nos envíe, la sangre, de su hijo, Jesucristo, para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos cambie, que realmente, tengamos un cambio, y verás, como vamos a ver, libres, y aún, nuestra familia, porque la palabra, no miente, y dice, salvo será, tú, y toda tu casa, que el Dios del cielo, les bendiga, el Dios del cielo, les guarde, aquí terminamos, el tema de la profecía, yo los invito, aquí en San Gil, en el segundo piso, de Cajazán, estamos haciendo, los cultos, los fines de mes, así que, está cordialmente, invitado, para poderle, explicándole, la palabra de Dios, que el Dios del cielo, les bendiga, que el Dios del cielo, me les guarde, ame a mucho, su familia, y no le debamos, plata a nadie, si tenemos deudas, paguemoslas, para guardar, el testimonio, preocupémonos, por nuestros padres, aquel, que tiene mamá, y papá, sea responsable, verás, que Dios nos va, a bendecir, Dios les bendiga, y muchas gracias. He aquí, el tiempo aceptable, hoy es el día, de salvación, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, la iglesia cristiana, las Américas de Jesucristo, presentó, su programa, la puerta, aún abierta está, Jesús, te está llamando. Amén. Amén.